Oigan, sin duda la pérdida de un ser querido parece insoportable. Por eso Humberto Zurita utilizó ese sentimiento para escribir unas bellas, muy bellas palabras a su esposa, la fallecida Christian Bach. A casi un mes del inesperado fallecimiento de Christian Bach, su esposo Humberto Zurita escogió sus redes sociales para dedicarle un poema a la actriz. Lo acompañó de una fotografía donde hizo resaltar la belleza y el porte de Christian Bach. Aquí un fragmento del mismo. Brillarás por siempre en nuestros íntimos recuerdos. Tu presencia está en el universo en cada luz que cuida y guía nuestros pasos, que agranda y eterniza nuestras almas para que algún día podamos ser estrellas. Humberto y sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita han demostrado en cada instante, en cada estrofa, la ausencia de su madre Christian Bach. Así los quiso siempre apoyados en ella, para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que solo ella supo darles. Enseñarles el respeto por los demás y la gratitud de estar vivos en familia. Mis tres seres más queridos grandes recuerdos. El recuerdo, su más gran deliciente. No importan las circunstancias, la vida es un regalo que hay que celebrar y disfrutar. No hay nada más importante que el amor y la felicidad, y nosotros tenemos la suerte de poder llamarlos familia. El tiempo basará para sanar el duelo, esta gran pérdida que ha llevado a sus seres más queridos a escribir, sus más grandes poesías. Este, es el amor de su vida. Sí, 33 años juntos. Vivieron treinta y tantos años juntos, entonces una enorme pérdida. Y Humberto es un tipo de una pieza, no se quiebra, no anda llorando los medios de comunicación en las redes sociales, pero sí lo comparte a través de este maravilloso medio que es una red social, el sentimiento que tiene por la pérdida. Exacto, y te digo algo, muy amable cuando llega él de, parece a Los Ángeles, que llega a México contestando a la prensa los cuestionamientos y llegando a trabajar, a terminar de filmar la película que dejó pendiente, que ya veremos próximamente. Exactamente. En paz descansen, nuestra querida güera Cristiana. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.